hola qué tal cómo están bienvenidos al segundo curso de guitarra acústica para tocar una canción con guitarra es necesario aprender acordes para hacer acompañamientos rítmicos los acordes son do mayor re mayor mi mayor fa mayor sol mayor así como hay acordes mayores también existen acordes menores tenemos la menor y menor entonces lo que debemos hacer es aprender cada uno de los acordes Para que podamos tocar una canción Hoy en nuestra segunda clase vamos a aprender a tocar acordes mayores Pero acordes sin cejillas, acordes simples Una vez más, bienvenidos a todos ustedes Mi nombre es Carlos Arias y esto es EMA, Escuela de Música y Arte, tu mejor opción Y para esto vamos a repasar esta parte del diapasón de la guitarra Cuando digamos traste, nos vamos a referir al espacio que hay entre fierrito a fierrito Esta casilla de acá se llama traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, traste 5, etc La posición, les voy a repetir, como les había dicho anteriormente El pulgar debe ir aquí al medio Subir un poco, puede bajar, pero no puede ir así La palma de la mano no debe chocar al brazo de la guitarra, tiene que estar al aire Cuando hagamos los acordes, hay que pisar con la punta del dedo La muñeca, la mano, debe salir hacia adelante Para que tengamos la facilidad de pisar la punta del dedo sobre las cuerdas Acuérdense, punto 1, el pulgar al medio No debe ir tampoco aquí así Tiene que ir aquí al medio La palma de la mano no debe chocar al brazo de la guitarra La muñeca debe salir hacia afuera, hacia adelante Para poder pisar con la punta del dedo las cuerdas Primero acorde, Do mayor Esos son los nombres de los dedos Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 El dedo 1 debe ir sobre la segunda cuerda Esta es la primera y esta es la segunda Sobre la segunda cuerda en el primer traste O sea, en la primera casilla Pisamos ahí, ponemos el dedo en la segunda cuerda Primer traste, ya está Ahora, el dedo 2, este dedo de acá Debe ir en la cuarta cuerda 1, 2, 3, 4 Cuarta cuerda en el segundo traste Acá tenemos el primer traste y el segundo traste Ahí Saco la mano hacia afuera para que podamos pisar bien los acordes Y ahí quedan los dedos No los voy a levantar hasta que termine el otro dedo Luego, el dedo 3, que sería este Debo pisar la quinta cuerda en el tercer traste Quinta cuerda 1, 2, 3, 4, 5 Quinta 1, 2, tercer traste Ahí Acuérdense, los dedos no deben ir así echados Porque no va a sonar Deben estar paraditos Con la punta del dedo ahí Así Y vamos a tocar desde la quinta cuerda hacia abajo Desde aquí Eso se llama Do Mayor Es complicado el acorde, un poco difícil al comienzo Pero intenten hasta que lo logren Ya si se cansan, sacan la mano Otra vez traten de poner tal cual estabas anteriormente Dedo 1, segunda cuerda, primer traste Dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste Dedo 3, quinta cuerda, tercer traste Y toco desde la quinta cuerda hacia abajo Eso se llama Do Mayor Ahora el objetivo de esto es tratar de memorizar Tengo que saber ponerlo de forma rápida Saco la mano Vuelvo a poner otra vez Saco la mano Otra vez Ya, el objetivo es aprender a poner los dedos sobre la cuerda Con el acorde de Do Mayor Haciendo Do Mayor Pasamos al siguiente El siguiente acorde es un Re Mayor El acorde de Re Mayor Vamos a ubicar así de esta forma Primero dedo 2 En la cuerda 1 Del segundo traste Ahí Cuerda 1 Traste 2 El dedo 1 Vamos a ubicar en la cuerda 3 Del traste 2 Ahí, así Y el dedo 3 Vamos a ubicar en la segunda cuerda Del traste 3 Aquí, así Eso sería Re Mayor Repito de nuevo Dedo 2 Primera cuerda Traste 2 1, 2 Ahí Dedo 1 Tercera cuerda 1 1, 2, 3 En el traste 2 Y dedo 3 En la segunda cuerda Que sería esta Y en el traste 3 Cuento 1, 2, 3 Este es el traste 3 Aquí entonces Y voy a tocar desde la cuarta cuerda hacia abajo De ahí Eso es Re Mayor Acuérdense que tienen que tratar de memorizar Saco la mano Hago memoria Y vuelvo a poner el acorde de Re Mayor Saco la mano y digo Re Mayor Re Mayor Ahora nos vamos al siguiente acorde que sería Mi Mayor El acorde de Mi Mayor Debo ubicar el dedo 1 En la tercera cuerda Y en el traste 1 1, 2, 3 Tercera cuerda y el traste 1 Que sería este de aquí Ahí El dedo 2 Debe ir en la quinta cuerda Traste 2 Y el dedo 3 Debe ir en la cuarta cuerda Segundo traste O traste 2 igual Entonces queda de esta forma Y puedo tocar desde la sexta cuerda hacia abajo Eso sería Mi Mayor Repito de nuevo Dedo 1 Tercera cuerda Traste 1 Dedo 2 Quinta cuerda Traste 2 Dedo 3 Cuarta cuerda Traste 2 Y puedo tocar desde la sexta cuerda hacia abajo Otra vez Eso se llama Mi Mayor Cuando hagan el acorde Repitan Mi Mayor Para que memoricen Mi Mayor Mi Mayor Bueno, ahora sí pasamos al siguiente acorde Que sería El Sol Mayor Para hacer el Sol Mayor Necesitamos Presionar El dedo 3 Sobre la cuerda 1 En el tercer traste Que sería este de aquí Pongo el dedo ahí Con la punta No se olviden La punta del dedo El dedo 2 Va sobre la sexta cuerda Si no alcanza el dedo Hay que sacar hacia afuera Así Adelante siempre No se olviden Dedo 2 En el tercer traste De la sexta cuerda Sexta cuerda Traste 3 Luego el dedo 1 Quinta cuerda Que sería esta Segundo traste Que sería aquí Ahí Y puedo tocar desde la sexta cuerda Hacia abajo Otra vez Repito Dedo 3 Primera cuerda Traste 3 Dedo 2 Sexta cuerda Traste 3 Dedo 1 Quinta cuerda Traste 2 Sol Mayor Saco la mano Y vuelvo a poner Sol Mayor Sol Mayor Sol Mayor Seguimos Tenemos el último acorde Mayor Que sería La El acorde de La Mayor Para hacer el acorde de La Mayor Debo pisar con el dedo 3 En la segunda cuerda Del segundo traste Aquí El dedo 2 Va a pisar La tercera cuerda En el segundo traste Ahí Y el dedo 1 Va a pisar En la cuarta cuerda Traste 2 Así Y debo tocar Desde la quinta cuerda Hacia abajo Desde aquí Repito Dedo 3 Pisa la segunda cuerda En el segundo traste El dedo 2 Pisa la tercera cuerda En el segundo traste Y dedo 1 Pisa la cuarta cuerda En el segundo traste O sea Los tres dedos Están en el segundo traste Y puedo tocar Desde la quinta cuerda Hacia abajo La Mayor Saco la mano Vuelvo a poner La Mayor La Mayor Esos son todos los acordes mayores En total son siete acordes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Son siete Hoy hicimos el acorde de Do Mayor Re Mayor Mi Mayor Sol Mayor Y La Mayor O sea que nos faltó hacer Fa Mayor Y Si Mayor ¿Por qué no la hicimos hoy? Porque esos acordes tienen cejilla Se pisan de esta forma Y es un poco más complicado hacer Si Mayor es así Antes de terminar la clase Había una pregunta Que había quedado En el aire Que les había dejado como tarea ¿Cuál es la diferencia Entre acorde Y nota? La nota Es un sonido cualquiera De la guitarra Por ejemplo Esto es una nota O este O este Cualquier sonido Un sonido Esa es una nota Un sonido cualquiera De cualquier instrumento Pero acorde Es la combinación De dos o más sonidos O más notas Quiero decir Acorde Es la combinación De dos o más notas Que suenan armónicamente Por ejemplo La nota de do Sería este Puede ser este Igual Do Un sonido El acorde de do Sería esto ¿Se dan cuenta? Aquí hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis sonidos Cinco sonidos en total Sin contar la sexta Cinco Entonces hay cinco notas Sonando En el mismo tiempo O sea en el mismo momento Simultáneamente Cinco sonidos Cinco notas Entonces Ese es un acorde ¿Ya? Esa es la diferencia Nota es un sonido Una Un sonido Y acorde Es el conjunto De dos o más notas Bueno ¿Qué más? Espero que practiquen Traten de practicar Traten de memorizar Los acordes Tienen una semana Porque Semanalmente Entre lunes y martes Vamos a estar publicando Videos Tutoriales Para que podamos Aprender juntos Este instrumento Como es la guitarra Y eso fue todo En la clase de hoy Espero que hayan Entendido Y si no entienden O tienen alguna duda O pregunta Pueden hacer Las preguntas O algún comentario Ahí Abajito del Del video Donde dice comentarios Practiquen Echenle ganas El arte Se logra Con mucha práctica Nadie nace Sabiendo Tocar guitarra Pero si se puede aprender Todos podemos aprender La clave es La perseverancia La paciencia Y la práctica 100% práctica Si no puedo lograr Si mi dedo No se estira Si no puedo Pisar bien Tengo que seguir Practicando El peor fracaso De un músico Aprendiz Es rendirse Y no intentarlo Así que suerte Practiquen No dejen pasar El tiempo Hasta la siguiente semana Donde vamos a aprender Nuevas lecciones De acordes Traten de aprender En toda esta semana Para que podamos Avanzar juntos Nada más Muchas gracias Y nos vemos La siguiente clase ¡Gracias!